Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por acompañarnos, porque es obvio que Valdepeñas, empíricamente, si echamos la vista atrás, ha tenido una serie, no pequeña por cierto, de autores y de autoras que han mantenido viva el mundo de la literatura de lo que hoy es Castilla-La Mancha y, por lo tanto, el conjunto del país, que Valdepeñero de Pro y ha estado muchos años ausentes. Hubiéramos podido imaginar de él cualquier cosa, porque ha sido una persona emprendedora, un empresario notable, que al final ha vuelto a residir en su pueblo, lo que también es de agradecer. Pero, bueno, humanamente yo no hubiera podido imaginar de no tener el conocimiento que tengo de que escribiera y escribiera bien. Es esta su cuarta novela que vamos a presentar y me cabe la satisfacción de haber leído esta novela antes de estar publicada. Así es que voy a decir lo que tenga que decir, que es fácil decir, por cierto, es una novela muy bien escrita, sobre lo que sería el penúltimo borrador, porque un autor nunca acaba de terminar su obra, ni siquiera después de publicada. Y es curioso porque en esta ciudad, como en tantas otras, hay una serie de personajes que no nacieron para ser recordados. Nacieron solamente para pasar por ahí. Ese es el caso de Lucio y Carmen, un hombre ciego tirando de un carretón lleno de cartones o de paquetes de la estación y una señora, que era su lazarillo, que lo llevaba del brazo. Icónicamente, esa imagen son dos personas que no nacieron ni para ser contadas, ni para ser recordadas, ni para pasar a la historia. Y Rafael, como tantas otras personas de su generación en la que ya me cuento, pues supongo, claro, esto cada uno tiene la imagen de esas dos figuras, ¿no? Cruzando la plaza en no pocas ocasiones. Y no es esta una novela que relate la existencia de los dos. Solamente se basa de los dos para imaginar el mundo que les llevó a ser quienes fueron, a vivir como vivieron y, por lo tanto, esa intimidad la conocerían ellos dos. Pero a partir de ahí nace toda una novela que nos sitúa en espacios que no pocos lectores que conozcan valdepeños van a reconocer y que de alguna manera recuperan la memoria herida de la ciudad, porque forma parte de una memoria herida. Y es un homenaje del que hoy se sirve, Rafael, para poner en valor que quienes no nacieron para ser nada estarán muy posiblemente, a través de su obra, en la memoria colectiva de aquellos otros que naciendo para estarlo, hoy muy posiblemente son olvidados. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo en lo que ha dicho nuestro alcalde. Efectivamente, para mí esta pareja son los recuerdos de la juventud. Lo que se relata en el libro posiblemente tenga poco que ver con sus vidas reales, pero sí tiene mucho que ver con las sensaciones que a mí me producían cuando era un niño. Con la mayoría de gente que he hablado en Valdepeñas de mi edad, tienen la misma imagen que yo. Es decir, dos amantes indigentes, misteriosos, altivos, que dejaron su huella, no por ninguna cosa que hiciesen algo grandioso, pero a lo mejor hicieron algo muy sencillo que ha permanecido en el tiempo. Y en mi regreso a Valdepeñas lo que he pretendido ha sido rescatar de la memoria unos personajes que a mí me enseñaron a primera vista lo que es el amor. Yo los veía siempre cogidos del brazo, caminando, él erguido, altivo, y ella agarrada su brazo. Y esa sensación para un crío de ocho, nueve, diez años es una imagen imborrable. Espero que lo que yo hablo de ellos en la novela no quede en el olvido que la gente que los conoció recupere la memoria y que lo volvamos a ver caminando nuevamente por la cuesta del palacio. Sino solamente porque cuando lo empiezan ustedes a leer, a mí me pasó, van a escribir ustedes el propio equilibrio. Porque es como si el equilibrio fuera un índice que da pistas de dos vidas que han entrado en el mundo de la fabulación precisamente porque nacieron para no ser nada. Hay personas en todas las ciudades que nacen para ser nada. Ni siquiera para pasar a la historia. Ni siquiera para ser en el estar del tiempo que vivieron. Lucio y Carmen, que yo tengo, hablaré de mí, y en la medida que yo le dé conforme yo los veo, seguro que ustedes los estarán recordando, los que aquí tengan algún recuerdo que haga mucha gente, y van a incorporar los suyos, que no se van a contradecir con los que yo diga o con los que ha expresado el doctor, y evidentemente se incorporarán. Pero, bueno, Lucio y Carmen, efectivamente, podrían solamente haber existido porque hoy un autor escribe un libro sobre dos personajes, si no hubieran sido, que tomarían vida hoy. Al contrario de lo del cosmos, como saben, la información nos llega después de ocurrir las cosas, por aquello del tiempo a la distancia. En este caso, este libro va a mantener vivos dos personajes, y en muchas generaciones que lo le dieran con posterioridad a este tiempo, pues se pensarán que han nacido de la imagen o de la imaginación del otro. Lucio y Carmen. Lucio, yo lo recuerdo como, en fin, es hombre arrogante, erguido, ancho de espaldas, ciego, que iba acompañado de una lazarilla, en este caso, humillada, siempre agachada, cogiéndole del brazo, él tirando, el mamillar de un carrillo entero de cartones, o de un punto de cuando el ferrocarril también hacía transportes de paquetería en Valdepeñas, y lo tengo en la imagen de cruzar la plaza, bajar y subir y volver a cruzar la cuesta del palacio. Pero nunca me paré a pensar, ¿quién es esta gente?, ¿de qué vivirán?, ¿cómo han sobrevivido? No, yo era un niño, yo era gente, y ellos ya eran personas muy mayores, porque antes vienen del tiempo en que el libro los gafan. Yo sentí este libro como una deuda hacia esos dos personajes invisibles, una deuda que contraje con ellos, porque esa pareja me dio la primera pista de lo que era el amor, el amor en la indigencia, en el sufrimiento, en la dureza de una vida, al margen de la sociedad. Pero eran tan misteriosos, que fijad si es grande es un misterio. 60 años después nos encontramos aquí, hablando de ellos. No me equivoqué, no me equivoqué, tenían algo distinto al resto, y lo demuestra que hoy estáis sentados ahí, y nosotros estamos aquí hablando de ellos. Decía Lucio, en uno de los mensajes de la obra, que la vida es, o que el recreo es todo aquello que nos pasa, desde la cuna al cementerio. Hoy estamos en el recreo, disfrutemos de ello. Gracias. 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 Gracias por ver el video.